Aún con la identificación e incautación de bienes de una red de transporte aéreo de drogas entre México y Estados Unidos, según lo informado por el Departamento del Tesoro desde Washington, se estima que el reciente golpe a los narcopilotos es muy insignificante ante el poderío de los carteles. El problema es tan grande y los carteles han crecido tanto, el poder de los señores de la droga, que una incautación, una confiscación de droga o de dinero, lamentablemente es una más, que se une a la larga lista de comisos que han ocurrido y que han sucedido a lo largo de los años. Hace unos días, Washington dio a conocer nombres de empresas ligadas supuestamente al cartel de Sinaloa, identificadas como Mantenimiento Aeronáutica, Transporte y Servicio Aéreo, localizada en Toluca, otra llamada Capacitación Aeronáutica Profesional que operaba en Cuernavaca y la compañía Aero Express Intercontinental ubicada en la Ciudad de México. Para mi gusto es una lucha que hasta el momento ha fracasado, es una lucha fallida, debe el gobierno mexicano de reajustar este combate al narcotráfico. Para combatir eficazmente al narcotráfico, no se requiere solo de estrategias contra el aparato logístico de las organizaciones, deteniendo nada más a delincuentes o militarizando las calles, sino también integrando a los mexicanos a la productividad con nuevas fuentes de trabajo para prevenir que se involucren en el crimen organizado, según los expertos. Las detenciones, las incautaciones no son muy significativas en este momento, es como cortar una rama a un árbol que en poco tiempo va a volver a crecer. Desde Phoenix, Arizona, Luis Lim reportando para los periódicos Noroeste.